Música 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 Sigue tu vida Yo sé que haré con la mía Si no es tu bendigo Que cabrón Que sube si no Sigue tu vida Yo sé que haré con la mía Que te vaya bien Que te vaya bien Toda la vida Amor Amor y concreción Eso fue lo que faltó Adiós de nuevo Que tenga su gloria Lo que hubo entre tú y yo Yo sé que haré vida Yo sé que haré con la mía Si no es tu bendigo Que cada uno Que tu vecino Sigue tu vida Yo sé que haré con la mía Que te vaya bien Que te vaya bien Toda la vida Música 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 Música